Vieron tres peticiones, una de las senadoras y senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición de poderes en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Otra de senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo setenta y seis constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de Guanajuato. Y otra de las senadoras y senadores del grupo parlamentario de Morena para que en el Senado de la República se ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo setenta y seis constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. Informo a la Asamblea que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo setenta y seis de la Constitución General de la República, la mesa directiva suscribió un acuerdo en relación con el trámite de estas tres peticiones. En consecuencia, las tres peticiones se turnan a la Comisión de Gobernación para que se pronuncie sobre si son procedentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero de la ley reglamentaria.